De acuerdo con la Policía de Santander, las armas incautadas en lo corrido del año han sido en acciones de prevención contra el hurto, el homicidio y las lesiones personales. La Policía de Santander permitió sacar de circulación 248 armas traumáticas, de las cuales 22 se encuentran vinculadas en investigaciones de hechos punibles. En cuanto a la incautación de armas blancas, en lo corrido del año llevamos un total de 4.737 y dentro de este balance hay 88 armas inmersas en conductas penales. Estas acciones se adelantan en sitios públicos y en requisas en establecimientos comerciales en los municipios que se encuentran bajo la seguridad de la Policía de Santander. En general se han llevado a cabo varios operativos con el único objetivo de incautar todo tipo de armas. Esta búsqueda ha tenido como escenarios parques principales, lugares de esparcimiento, estaciones de servicio, parqueaderos de buses, entre otros. En la temporada de fin e inicio de año se crean los controles para prevenir riñas y homicidios durante las celebraciones navideñas. Gracias por ver el video.